Cuando me di cuenta de que se iban a hacer proyectos con una serie de ruedas y tal, me gustó bastante la idea. Me trajo un poco la idea de que era un proyecto social para hacer unas ayudas más baratas para la gente. Lo necesite y no tiene medios para comprar los aparatos que suelen ser muy caros. Saber que estás ayudando a alguien o que puedes abaratar costes y demás me pareció como lo más llamativo del programa. Todo lo relacionado con lo que es la integración social o conseguir meter mobiliario y cosas que pueden facilitar la vida a personas es un tema que me gusta. La Fundación ONAS ha lanzado en 2015 un programa de fablas solidarios dirigido sobre todo al concepto de educación digital y que se enmarca en un proyecto lanzado por la Fundación ONAS francesa que ya abarca a 32 fablas de 9 países. Lo que presentamos fue un proyecto en el que enseñáramos a 20, 25 personas entre 15 y 25 años qué se puede hacer en estos sitios, en estos laboratorios, con las máquinas, con la maquinaria que hay aquí, para crear objetos realmente que sirvan a las personas. Nosotros lo que hemos hecho en este taller es tomar unos diseños sociales de lo que se hizo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, en la República Argentina, y readaptar esos diseños para que puedan ser fabricados digitalmente. Teníamos a nuestro alcance de máquinas que no podríamos tener en otros sitios, puedes coger ideas de otras personas, aprender, enseñar tus conocimientos. Al fin y al cabo, pues son uniones entre personas que a lo mejor no hubieran podido llegar a ser, entonces creas ahí como una red en la que todos nos ayudamos y todos aprendemos. Entre ellos ha habido un intercambio transdisciplinar muy intenso que ha, digamos, donde se ha abrazado el éxito del taller. El nivel de entendimiento, el buen rollo que ha habido en el grupo ha sido de lo mejor, de lo mejor de todo. Porque no nos conocíamos de nada, pero no ha sido relevante a la hora de sacar el proyecto adelante todos juntos. Es una de las cosas que sí que más me ha gustado. No sabía en qué consistía, pero la primera impresión que tuve es que era muy moderno, con mucha tecnología, el tema de innovación y tal, y de investigación, pues me pareció muy importante. Hub Lab, digamos que es el producto de la cultura libre. La cultura libre ya está asentada. A través de todo el movimiento de software libre que lleva años funcionando, digamos que eso es algo que ha catalizado y ha hecho posible que surja este otro, otros espacios, más dentro de la cultura de lo material. Son lugares donde, por supuesto, construir, pero sobre todo aprender, experimentar y compartir el conocimiento. Hoy con el do-it-yourself, con las máquinas que hay aquí y en otros laboratorios, y sobre todo con el crear red y que a partir de lo que hagamos nosotros, eso lo puede utilizar otra gente, pues se pueden crear instrumentos, artefactos y objetos que sirvan realmente para que las personas vivan mejor. Yo creo que a través de los Fab Labs sí que podrían surgir muchas otras cosas, muchos proyectos, muchas ideas, y se podría innovar muchísimo y ayudar a las demás personas, como en este caso, que es lo que estamos intentando hacer, y la verdad es que sí, que debería de hacerse más. Está por esta parte, esta cultura, por la otra parte, de momento, si acaso enfrente la cultura tradicional de la industria, pero eso se va amalgamando y yo creo que de la simbiosis vendrá el éxito. Pienso que la finalidad de esto es que pueda acceder a poder utilizarlo, crearlo y hacerlo cualquier persona. A mí este proyecto, la verdad, que me parece alucinante y me parece muy bonito, porque estás viendo cómo estás haciendo mejoras, pero para algo que se va a usar. Esto ha sido como un pistoletazo de salida, como un inicio, y aún quedan, por supuesto, muchísimas cosas que mejorar, y entonces sería muy interesante tener esa oportunidad de seguir trabajando sobre algo, irlo mejorando, y al final, sobre todo, que llegue a la sociedad y que llegue a todas las personas, es como yo creo que el fin que debería de tener. Nosotros con este programa lo que estamos intentando es ofrecer a estas personas, a estos jóvenes, el lugar donde con su esfuerzo, con su tiempo, con su talento, construyan lo que estamos convencidos que para ellos y para la sociedad va a ser un futuro mejor. Gracias. Gracias.